hola estamos aquí en un arranque y bueno vamos a jugar jeans ad carry y vale vamos a ver vamos con brand support y vamos a ver qué tal lo podemos hacer está complicado porque ellos tienen tienen buen equipo tienen tienen un set que me jode bastante ramos garen oriana tristana es difícil jugar jeans contra esos pero bueno el problema de zed es que se te tira y te mata vamos me deletea aunque tire flash y cura así que poco lo que no me gusta la partida pero bueno vamos a ver si es buen ser o mal ser también y vale tristana oriana supor si van a tenemos y un mal fall a ver no está mal el equipo que tenemos pero no va a ser fácil esta partida por lo menos para mí a mí no va a ser fácil para los demás vale contra tristana pues bueno no hay mal no sé qué jungla tenían ellos no me acuerdo tenían un ramos un ramos tenían ramos jungla pues hay que tener cuidado con ramos porque viene me tira el town y hasta luego sabes que tiene un equipo complicado ha fallado la e se la ha puesto al minio no me gusta mucho esta partida a jugar con verán sabéis por qué porque no me va a proteger nada es que no tenemos stun no va a poder proteger de zed ni de ramos ni de nadie si es verdad que vamos a tener más daño pero bueno brann esta partida no me gusta mucho de supor que me parece increíble brann sabe de supor pero esta partida a mí me va a joder y mira ya el zed se ha llevado la primera sangre es que a mi zed me va a joder muchísimo porque mira nadie tiene stun va para hacer realmente si vana no tiene stun azir no tiene stun malfai no tiene stun vale que sí puede tirar el ulti pero le va a tirar el ulti solo a hacer no le va a tirar un ulti a ramos no es así ya todavía va a estar complicado vamos a guardear por ramos más que otra cosa y bueno si podemos farnear algo mira y viene justo tío no sé si me mata voy a tirar flash y todo no quiero vale uff veis es que esto es lo que pasa yo soy jeans que hago no tengo movilidad sabes no tengo el salto que tiene tristana por eso estoy jodido un poco esta partida es lo que os decía al principio esta no es la mejor partida para jugar jeans digamos que es la peor pero bueno si jugamos bien todo se equilibra sabes oe amigo azir es que yo lo que no entiendo es para que juega azir que es complicado jugar azir encima contra un zed ay bueno vamos a estar tranquilos aquí a hacer nuestra partida y luego lo que pase tenga que pasar y ya está un poco nos vamos a rayar la cabeza lo que pasa que contra el tristana no la vamos a poder matar otra vez esta vez estoy muerto yo es que veis esto es lo que pasa que hago yo contra esto bran no me puede proteger es el tema bueno a ver si azir se recupera si vanna de momento está farmeando bueno me jode mucho eso me jode mucho rammus y zed es que son los que más me joden de la partida bueno da rabia habrá que jugar más defensivos y ya está no vamos a pusear ahora salvo que lo vea claro es que es el tema ¿vale? tienen un buen equipo ellos para joderme a mi por lo menos y a azir también porque azir no tiene movilidad si tiene la e para escaparse con el soldado pero mejor no le da ni tiempo bueno esta vez me mataron porque no tenía flash ni cura ni nada vamos a ver si podemos farmear bien ahora yo creo que voy a pusear por el tema de que no está tristana y a ver si puede perder esto por lo menos vale ya ha venido pues nada puseamos ya de paso por lo menos que farme abajo torre a ver si pierde algo vale el zed parecía que iba a venir hacia aquí pero lo hemos visto me voy a hacer el sapo te lo digo así es que vale si van a matar en top perfecto me voy a hacer el sapo por el tema de estoy atrás ahora mismo estoy por detrás me podía haber hecho el objeto este de que ganas oro cada 300 min o algo así pero bueno no pasa nada hacemos el sapo este nos recuperamos un poco y esperamos a que puse tristana a ver es lo que toca jugar un poco defensivo hasta que venga aquí Sibana o venga a Cid a ayudar o tire un TP el malphe nosotros solo va a ser difícil que matemos a Cid ya Oriana hombre a ver el ulti de Bran es buenísimo ¿sabes? y si se lo comen entero más mi ulti pues he perdido ese pues puede ser GG ¿sabes? venga viene Tristana uy Sibana venga a la Oriana 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 pasar de la otra Oriana más fácil ah la ha flasheado el ulti así nada no puedo hacer nada ahí no puedo hacer nada me están dando los minions encima ay Dios mío joder que partida está chunga oh buena la ha matado a Oriana ha ido a guardear Oriana mátala mátala no tienes mana amigo oh la ha matado no sé como la ha matado pero la ha matado bueno me voy a curar por si acaso vale por el tema de por si acaso me mataba vale tenemos ulti está bien pues ha salido bien el gankeo de Sibana lo ha hecho bien ha matado Oriana cuando ha ido a guardear y el Bran lo ha hecho bien también bastante ahora el tema a ver tenemos mucho daño con Bran pero no tenemos protección salvo que del stun buena ahora Zira mata a Zed está bien le ha ayudado Sibana bueno nos hemos recuperado un poquito problema pues eso que venga Ramus otra vez que venga la Zed hay que tener cuidado con ellos dos mucho cuidado vamos a ver Tristana tiene un espadón yo tengo un pico sabes ahora mismo me revienta wow la ha reventado buena es level 6 a ver Bran si mete un buen y hacemos focus a Tristana debería morir pero bueno yo no voy a iniciar una pelea que le inicie Bran mejor es que no hay que arriesgar ahora mismo viene Ramus y nos mata si nos flipamos por eso por eso farmear y farmear el espadón ahora mismo yo creo que es la mejor opción y esperar vale si me pusea me gusta que me puse Tristana porque en cierta manera así puedo quitarme a Ramus ¿sabes? de encima vale 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 han matado otra vez a Zed perfecto eso me viene a mi bien que un Zed no esté bien en la partida buena buena ulti se lo tenía que haber tirado antes el ulti lo hice mal si le hubiera tirado el ulti cuando estaba stuneado y ahora viene Ramus me cago si le hubiera tirado el ulti cuando estaba stuneado a lo mejor la hubiéramos matado lo he hecho mal yo o no o se hubiera salvado igual también no sé si gastó cura no me di cuenta le he dado con la W está jodida ahora mismo que mal a ver dentro de lo bueno se tiene que ir a base ¿sabes? pero podía haber muerto bueno Malphi está ganando a Gany vamos a tocar un poco la torre no la vamos a poder tirar porque está en esta media la dejamos está bien vale me gusta como está ahora mismo la partida el problema va a ser los combates de equipo a ver si lo podemos hacer bien vamos a puse ahora a tope vale se le he perdido el importante pero bueno viene otra vez este está muy pesado pero bueno es lo que tiene que hacer bien lo bueno es que el Zed tampoco se está moviendo aquí a Zed no le está dejando moverse por el mapa eso está bien podemos matarla no está la otra bien vamos a esperar vale tengo pal espadón podríamos ir a comprar ahora mismo el espadón porque ella lo tiene y yo no hostia no me había fijado en el nombre de Tristana Chocho Sangriento what me había fijado hasta ahora Chocho Sangriento GG vale Rammus muerto vale ha matado así y mirarle Chocho Sangriento vaya ulti ahora joder tío falla el ulti en serio no me lo creo voy a morir no eh lo matas no tío que mal he fallado el ulti le ha pasado por el medio eh ha sido gol pero gol madre mía he fallado dos veces el ulti lo siento gran amigo estoy jugando fatal por lo menos con los ultis no estoy acertando ni uno vaya tela vale vamos con el espadón está bien y ya está porque tampoco tenemos mucho más el problema es que yo creo que Tristana ahora va a tener el filo infinito y yo no lo tengo todavía pero bueno no vamos mal no vamos mal dentro de Cabe vamos bien podríamos llevar una kill por lo menos pero bueno el ulti me falta 30 segundos joder he perdido soy tonto tío ya he perdido todos por tonto ay vale hay que pusear hay que pusear me podría ayudar a pusear Bram pero está guardeando no sé que está haciendo pero bueno tu equipo ha destruido vamos que pasa ahí que tiene un pin de estos pues vamos a quitarle el pin no pasa nada vente vente me tenía que haber ayudado a pusear y luego a quitar el pin y lo ha hecho al revés Bram pero bueno ya está eso hay que hacerlo al revés porque si me ayuda a pusear perdí a minios tristana y luego le ayudaba yo a quitar el pin pero nos hemos coordinado mal nada no pasa madre mía el chocho sanguiente que buena hostia vale hay que tener cuidado porque tiene un fil infinito y yo no puedo tirar el ulti toma en toda la cabeza buena buena ese sí lo ha acertado a la tercera la vendida ahora sí que tiene el chichi sangriento ¿sabes? no me jodas vengamos a la torre bien hemos jugado bien dale a la torre amigo no me vendas madre mía no me ha matado de cuña no tengo mana para matar wow le podía haber dado más a la torre y la podríamos haber destruido pero bueno una pena bueno está tocada ya caerá tampoco hay prisa además la primera torre se la ha llevado fácil así que tampoco importa demasiado esto no lo tengo por nada vamos a esperar es que está tocadísima con eso me lo hubiera llevado el fil infinito ya mismo pero bueno no pasa nada lo tenemos ya vale tenemos 100 minions podríamos llevar más claramente pero bueno yo como soy malo e impaciente farmeando minions pues fallo muchos vale en 10 segundos tengo ulti podemos tirar un ulti por ahí random vamos a farmear esto voy a ir con el equipo ahora bueno yo soy de farmear campeones no de farmear minions así que a ver si nos podemos juntar con el equipo tirar la torre estaría bien que viniera aquí si van ahora a por el dragón y tal si van ahora mismo tendría que venir aquí ¿sabes? porque se van a hacer dragón vale pues voy a pusear estos van a medio yo creo si van a medio vamos a pusear y a tirar la torre si nos viene Zed mala suerte cuando viene alguien pero morir por una torre no está mal vamos a por ella hay que farmearse una torre venga vámonos vale puedo tirar un ulti aquí random vamos a tirarlo a Zed si va a Zed vamos Zed no se ha quedado tocaísimo el ulti de Bran no no era la W mierda que mala suerte se quedó tocaísimo Zed y luego a la Tristán no le di con la W era importante pero creía que iba a ir al dragón a saltar ¿sabes? ah bueno no está mal nos llevamos la torre por lo menos está bien el dragón se puede hacer si Sibana viene pero va top no sé por qué así que vamos hacemos esto vale Orian ha puesto la bola esa vamos a por el sapo aquí no hay que parar de farmear se farmea de todo torres muertes sapos de todo madre mía te la has llevado amigo me la ha quitado para comprarse el cristal de Relain me la ha puesto en el chat si lo veis la puedo matar la Tristana a ver tiene ahora mismo la saco ventaja pero se ha ido pero la puedo matar si lo hago bien vale vamos a por el dragón aunque Sibana que lleva ahí ya 5 minutos o así a ver es que con Sibana tienes que asegurar los dragones que para eso te coge Sibana venga bueno así se ha hecho la Garen podemos pusear una línea y luego a ver si podemos ir con el equipo estaría bien juntarnos un poco lo que no sé es donde está Zed hay que tener cuidado vamos a por este le doy ulti va no le mata el ulti bueno está bien no le mato al ulti no tenía suficiente daño para matarle pero bueno bueno se quedó tocado vale Zed está en medio el Zed estaba jugando un poco mal ¿no? podía venir a por mí creo que viene ahora creo que viene o no no, no viene me voy avance hostia que viene me ha visto me ha visto me va a matar no no joder me mata ¿veis? esto es lo el asco que me da Zed tío da muchísimo asco se te tira tenía que haber tirado antes Flash vale lo he hecho mal pero se te tira te tira el ulti y no puedes hacer nada aunque tires Flash cura ¿sabes? es súper estúpido el campeón ese buena mal fight vale tenemos Huracán ojo es que el Zed ¿veis? no puedo hacer nada contra Zed me jode muchísimo ese campeón es que tenía la Yomu tenía Yomu ha tirado Yomu la sombra el ulti y por eso me ha pillado si no a ver si hubiera tirado Flash antes que me tirara el ulti me hubiera salvado pero no me esperaba que me pillara bueno mala suerte por mi parte lo he hecho mal vamos a por este tío ulti ¿te mato? ah la he matado antes Bran pues nada vale pues hay que tener cuidado con Zed porque me pilla con la Yomu encima es que se ha pillado la Yomu que le da velocidad de movimiento y me jode mucho bueno vale pues a ver yo iría en equipo ahora mismo si vamos en equipo ganamos la cosa es que el equipo quiera venir podemos hacer cosillas no sé o sea al medio madre mía vamos a ayudarle me voy a meter en la torre porque estoy muerto estoy muerto ahora mismo vamos a hacerle focus a Zed pero ah por ayuda al Azir quise ayudar al Azir pero Malphite vete a la torre Malphite vete a la torre me baiteó el Azir ¿sabes? me baiteó pero super bien para que me muriera pero bueno que está bien tampoco a ver ya voy 1-3-1 tontamente ¿sabes? cuando antes iba 1-1 pero bueno he muerto dos veces absurdamente pero esto pasa también pero bueno la Sibana se ha comido a 2 o 3 ¿sabes? vamos a tirar ulti random a ver si estamos a alguien ¿eh? he visto por aquí que alguien se queda tocado ¡oh! casi casi ¿lo habéis visto? casi le doy bueno hoy no es el día de los ultis ahí me voy a tener que posicionar mejor y intentar no salvar a nadie porque he intentado salvar al Azir y de repente habrán perecido tres tíos y imposible hacer nada tampoco estoy jugando tan mal ¿no? para ir 1-3-1 a ver que lo podría hacer mejor claramente vale aquí el problema es que me venga Zed o me venga Rammus pero tengo que pusear esta línea rápidamente y ya está vale están allí peleándose así que vamos rápido bien ¿puedo tirar un ulti ahora de random por ahí? ¿lo tiramos? a Orianna a ver ¡ah! justo lo he tirado y lo mata a ver hay que tener cuidado Malphite vete vete Malphite que pongo las trampas joder no he podido matar al Azir ahora pego de gratis pego de gratis mira pum 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 pega de gratis se vuelve loca Jins mira mira se vuelve loca no tengo ulti he malgastado el ulti antes si lo tuviera ahora le volaba al Zed o podría haber hecho muchísimo más daño pero bueno no está mal nos recuperamos con esa muerte vamos a pusear esto y vamos al dragón vamos rápido bien aunque no necesita ayuda la chica esta así va y bueno así se lo hace más rápido ok lo tenemos ahora mismo sería a ver es que no podemos hacer nada realmente pulsear ninguna línea podemos pulsear las líneas pero no podemos tirar torres ni nada está está equilibrada la partida así que bueno vamos a ver vamos a pulsear esto y yo yo tengo que estar atento de donde está Zed Zed ahora mismo está en medio así que puedo pulsear y ya está y me voy a medio vale a ver si la podemos liar ahora en medio se van vamos a quitar esto vale Ramu cuidado o Zed me va a matar tío es que me mata no tengo protección no puedo hacer nada ¿veis? es que no puedo hacer nada contra un Zed flote bueno es que vamos a ganar pero ¿veis? eso que le ha hecho ahora a Bran lo podía haber hecho antes pero claro no le ha dado tiempo o no me ha visto o no sé pero bueno ala me carrilean yo esta partida no la carrileo me carrilean ¿sabes? pero bueno es lo que hay hay veces que te tienes que dejar carrilear ay bueno nos carrilea Shibana es que si no me protegen yo no puedo hacer nada contra Zed es lo que os digo los Zed es que contra Jinx ¿qué haces? ¿qué haces? es que tiras flash tienes que tirar flash justo antes de que te tire el ulti y es muy difícil es muy difícil ya el flash te lo va a forzar 100% el flash pero es que te va a cansar tira yomu tira flash tira la sombra te alcanza aunque tire flash me ha pasado millones de veces eso ¿sabes? pero bueno es lo que tiene a lo mejor yo voy con Tristana tiro el salto y el Zed no hace nada ¿sabes? él sabe que a mí me mata fácil por eso lo hace ¿sabes? porque yo no tengo protección ni tengo nada la cosa sería hacerse un ángel de la guarda pero bueno me la haré más tarde si es vaya ulti más malo he tirado a ver podemos pelear pero no sé si tiene ulti el Zed creo que no tiene ulti mirad lo que me ha quitado con una E el Zed fijaros me ha quedado media vida con una E de la sombra ¿sabes? super absurdo ese campeón y no va fedeado tampoco a ver va 9-5 creo vamos a hacernos esto pero es que no sé super absurdo el Zed para mí por lo menos es un poco absurdo el baño que tiene ¿cómo puede matar un carry tan fácil? es que si tú vas con Asset vas con Miss Fortune vas con Jinx ¿qué haces contra un Zed? no puedes hacer nada ¿sabes? no tiene counterplay tirar el flash antes que él te tire el ulti es que no tiene mucho más y ahora sí te matará seguramente bueno vamos tenemos el Baron gratis así que deberíamos ganar la partida pusear ahora bot o tot lo que quiera esta gente va 9-5 el Zed también por eso me mata porque me ha fedeado un poco ¿sabes? puedo tirar un ulti allí que no estaba mirando así amigo le he quitado el blue y no estaba mirando va y ahora he fallado el ulti vete 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 se me ha ido el Zed que pesado el Azir te lo he quitado porque yo estaba mirando el minimapa ¿vale? oh my god déjame en paz cry blue llora un blue tío que se lo quita sin querer ¿vale? cry más joder que está llorando por un blue tío que vale que lo necesita pero se lo quita sin querer se lo quita queriendo oh vaya hostia le metió al Zed ahora vale pues vamos a ganar la partida y ya se acabó vamos a fusear tengo miedo que me mate el Zed otra vez pero me va a matar seguramente como si me tire me va a matar como lo digo así le tengo miedito ahora mismo wow le he curado matarle matarle menos mal ahora ya no tengo miedo a nadie no tengo miedo pego hostias como panes ya no tengo miedo mi ulti no sé si nada va a alguien pero yo voy a tirar torres ahora mismo solo me importa ganar la partida joder que partida nos ha garrileado Zosibana pero complicado contra un Zed guardings nos vemos en otra partida